Para el canal que está dejando huella Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Y esto es Grupo X Me estoy volviendo loco de tanto recordarla Porque ella en mi mente siempre, siempre estará Hoy quiero dormir, hoy quiero soñar Todos los momentos tan hermosos que vivimos del amor ¿Qué sucedió? Me fuiste con aquel Fijando cicatrices imposibles de borrar No puedo olvidar, no puedo sanar Todas las heridas que dejaste en mi vida ¿Dónde estás? Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Mira que rico Escucha esto Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Me estoy volviendo loco de tanto recordarla Porque ella en mi mente siempre, siempre estará Hoy quiero dormir, hoy quiero soñar Todos los momentos tan hermosos que vivimos del amor ¿Qué sucedió? Me fuiste con aquel Fijando cicatrices imposibles de borrar No puedo olvidar, no puedo sanar Todas las heridas que dejaste en mi vida ¿Dónde estás? Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Regresa a mí Que yo no puedo vivir sin tu calor Yo sin tu amor Ya no volveré a sonreír Esto es Grupo de 15 Grupo de 15 Grupo de 15 Grupo de 15 Recipro de 15 Recipro de 15